hola amigos hola amigas bienvenido a mi otro nuevo vídeo mi gente del día de hoy ya se va viejo y se va antes le firmaron por el frío de la ciudad de méxico el viejo anda viejo de la ciudad de méxico el didi que dicen el didi hola qué tal mi gente día de hoy va ese vídeo va tratan pues un poquito triste ya se va mi viejo para china hoy a las 5 de la mañana yo voy a acompañar a ir al aeropuerto pero se va antes quiere que lleva mi papá come una comida famosa aquí un lamen lamen de luisito tem no 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 lamen es luisito como única luisito tem se va más atrás se me confunde a veces jajajaja pues entonces pero qué opinan ustedes se va mi papá mi papá ya llegó aquí que 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 pino usted usted tampoco quiere se va mi apacio a para mí para que cupe y porque cupe cuyan mi abuelo mi abuelo también cupe cuyan mi abuelo y deja usted comentario hace un vídeo sorpresa ir a china a visitar mi papá si gusta ese vídeo usted deja comentario aquí abajo como vea si va si se hace bien chido ese contenido no hay que comenten si quieren que vuelva tu papá o que vayan a china a visitar a ver qué quiere voy a mi papá o nosotros va a china a visitar con la compa de esa empresa nosotros pero mi gente que le aviso usted antes de ir a comer el lamen voy a visitar una gente famosa aquí ciudad méxico que pina usted me va a visitar ese vato famoso y chingón quien quiere que chile que chile ahorita vas a ver quién eres usted pero con esa palabra ya va conoce ahorita voy en cam camina 7 mil 7 minutos va a llegar con su casa para visitarle para saludar y aquí comenzamos el nuevo vídeo si no te vayas porque voy a visitar gente chingón famoso ánimo y vamos a comer me invita usted también ánimo pues mi gente ya llegamos ese mi amigo el famoso aquí en ciudad méxico usted ya va a ser hijo si el hijo que chile ya sabe quién eres no qué rollo cómo están aquí es su amigo Paco Lazo mi amigo Paco Lazo mi compa chino aquí andamos de la neta muchísimo le aceptaron para visitar usted no un gusto carnal cuando buscas aquí está tu casa mucho gusto estar feliz contento porque conoce a ustedes igual yo estoy contento yo veía sus videos yo también yo cada rato vea tus videos osea no entendía nada de lo que decía pero si lo veía no entiendo nada porque se leía pero me reía pues yo hace el video puro penejala pues un plomano con el próximo video ¿qué va a colaboración? colaboración contigo hace una recetona ahí algo bien algo bien receta de animal como un perro un perro pelito de vuelta 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 un chihuahua un chihuahua dos tacos mínimos entonces aquí nosotros aquí ya está listamos vámonos me pide a mi compa comer lame también a comer lame vamos fuga vámonos vamos pues podemos comer que vamos comer usted lo que quiera yo lo invito hoy come lo que gusta lo que pide lo que pide yo estoy metiendo ya el tinto es mía ok ok bien pásale aquí se pide ¿ya habías visto esto? no aquí tienes que pedir todo pide aquí sí si ya lo había visto si no si la has visto pero no se come piro ah es la piro esta ¿cuánto te gusta? vas a pedir eso vas a pedir eso quiere este lame también ah ok ok una toja no plato así aquí si yo creo que ahí esta toja esta ansiosa ah si esta buena prueba pues tú eres el experto bro tú no debes de recomendar que probar si pues la gente no sepa ñoño no sabe ¿tú sabes qué es español? no sabe bien a ver a ver a ver a ver a ver bien miso ramen tan ramen tan ramen tan ramen tan ramen tan ramen suke ramen creo que este es el que mas pide en el miso yo quiero una de esas ¿tú? vas a acabar uno vos pide uno ¿en qué es con debuta? no sé no sé yo nunca probé ramen pide ese pide ese ¿qué trae ese? no sé pata de puerco pata de puerco yo pide puerco es de puerco la carne es de puerco si puerco es de puerco no pues si ¿tú también quieres una de esas? si voy a ver si hay otra cosa y amigo yo no estoy bien lo hacía así come es que no me gusta gracias otra cosa que te guste otra cosa que te gusta otra cosa que hay a mi no hay tan tan a mi no lo hacía no la comenta a mi no lo hacía de cabal a mi no lo hacía es de cabal a mi no se mandó es de cabal no es de cabal 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 qué iphone es ese? es de cabal ese iphone 18 18 es de cabal 267 efectivo que tocas pues ve ¿Qué? Si sangrona nada. Es que vamos a pedir más chino. ¿Como quieres? ¿Esta está buena de seco? No, no. ¿Esta qué? Es el pico más chino. Mira, también esta si. ¿Tiene un buen danto? ¿Para tomar qué vas a pedir? ¿Quieres? Sí. ¿Chino? ¿Chino? Paco. ¿Chino pen o chino aloense? ¿China pen o chino aloense? ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? ¿Chino? ¿Fen? ¿Chino? ¿Fen? ¿Chino? ¿Chino? ¿Chino, Fen, Coliches de China? ¿A dónde para caída? ¿Catch? ¿Las llegas? ¿Las llegas? ¿Las llegas? ¿Las llegas? ¿Las llegas? ¿Las llegas? No cantaban mas thicker. Ay, que son los falsos esos, chinos. ¿Cómo? песen yourself Yo no, ni los falsos. Peja Ya entró ya entró ya entró, ya entró. Malora. ¿ intervino a dónde es? Si debes salir o barba. Se fue. Se fue. Se fue. Vamos. Trabaja Tiene hambre. A ver. Aguanta aquí, continuar la orden. ¿Qué meta? ¿Usted sabe que es? ¿Moneira? Morraya. ¿Moneira? Morraya. Morraya. Vámonos, vámonos. Y que no lo pica, continuo, continuo. Finalizar. Por favor. Gracias. Me hace bien. ¿Y aquí te lo van a traer o qué? ¿Aquí te lo van a traer? Pedimos miso ramen. Miso. Yo adquirí una de esas, sí, pero... La de Culiacán. El ramen hecho solo, pues. Así tiene todas las aguas calientes. Que tú lo hagas, pues. Tú lo hagas solo. No. No, no, mira. No le haces una receta de comida de coleano, de lamen, de ese chiloso. Sin hecho. Sin hecho. No. No, no. Pero hace un montón de chilos. Ok. Es un patrillo grande. Eso te hago bien. Sería bien chido. Para la próxima colaboración hay que hacerlo. Andeme. Hago bien. Entonces, esperando que llegue la comida, la vamos. Come, a ver cómo está el sabor. Hay que comer té de matcha. Aquí está el agucha caliente. Sí, sí. Ah, eso sí. Yo creo que es así. Ah, mira. De la concha. Te gusta el matcha. Está bueno? Sí, a mí no. No? No. Pruébale. No, a mí no me gusta, güey. A ver. Ya tuve la oportunidad en Japón y probé el helado de matcha y no me gustó. Pero es muy fuerte, no? No, no, no. No? No? A ver, yo. Sí, quiero ver. Oh, qué bueno. No, nada. Fue con la azúcar. Te gusta? Te gusta? Eh? Ah, tu fuiste a Japón ojá? De Japón. Que le gusta comer? Ahí es puro que come el sashimi ojá? Yo me gustó la comida en Japón en general. Pero el matcha y el vasabi, ¿cómo se llama? Eh? Ese es bien picoso. No, pero no me gustó. Yo probé el helado de matcha allá. El helado se miraba bien rico, verde, pues, color verde. Pero, no, no, no. No. No, me gusta machín el wasabi. A ti te gusta el wasabi? Machín. A la verga, no. Eh? De koyaki. ¿De koyaki? ¿Mitad de llena? Sí, mitad, mitad. Para prueba. ¿Te llevo de este lado de koyaki? Ese es el sabón. Está un poquito caliente. Mira. Viejo. He probado. ¿Pero está caliente? No. No lo he probado. ¿Qué es? ¿Esto qué? Se mira como se rinde madera. ¿Ese qué es? Oiga. Pescado, ¿no? Ese es canacachú. Es ralladura de pez bonito. ¿Hago bien, eh? Pues, yo soy chino, pero te gusta comer a Capón. Salud. Salud. Pruébale. 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 ¿Tú también, amigo? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi huevo. Qué rico. Se dice mi huevo. Mi huevito chino. Mi huevito chino. ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? Pruébale. ¿Estás caliente? Me quemó. Me quemó. Me quemó tu comida. Sí. No, caliente. Hot, hot, hot. 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 Está bueno. ¿Está bueno? Doctor. ¿Y tú? ¿No lo comieron? Pruébale. Tegramos. A ver. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Sí. ¿Está caliente o pica? Está caliente. ¿De 1 al 10? ¿3? ¿1? 8. Te estás quemando el hocico. Te estás quemando el hocico. ¿Está bueno? ¿Buena tú? A ver, a ver, a ver. Come. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. Hay que aceptar el mismo. Pueblo tu mismo. Sabón. Se voy a abrir tu sabón. Sabón. No, no. No, no. No, no. No, gracias. No, está bien. Está bien. ¿Bulo de tacos? No, tampoco me gusta. ¿Qué? 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 ¿Qué gusta comer a tú? Las pastas. Me gusta mucho. ¿Pasta? Ajá. ¿Ahí come pasta ahorita? Eso, pero pastas de esas no italianas. Ah, pastas italianas. Otro al hoyo. Está bueno, pero decíte. ¿Está bueno? Sí. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Sí, está bueno. Ahorita, probemos el ramen, a ver cómo está. El ramen, el ramen sí está bueno. ¿Qué? No, yo también. Mirá el ramen. Hey. La noche vende conmigo comer. También pide comer en China. ¿A dónde? ¿Comes en China? Auténtica. Centro. ¿Exótico? Exótico. Exótico en la machín. Vamos. Sí. Sí. vamos a comer el amén ah ya comen mi papá viejo a ver no pierden el tiempo muy bien está bueno está bueno porque anda enfermo a los viejos le comen el amén bien chido a mi me gusta el huevo crudo que bueno mi camarada conoce peluzzi en golito y en goro nunca me gusta comer huevo crudo no aquí la comemos cruda huevo crudo no sabes al buriel no sabes al buriel por ejemplo lo que te dije que me la como cruda no sabes gana cruda si sabe no no osea que me la como verdad que me la como cruda huevo es como que te la estas comiendo ahhh ya me tumbaron jajajaja pero te dije me la como cruda te trago un no asi para los dos si salen los dos si venga venga que malo chá está bien que ya está bien ¿a que buena? Allí en China también hay famosos los ramen. Sí. Qué bueno, le gustó. Ahorita las 6, 7 o algo así. Mi camarada hace poco para que por ahí es lo más bueno. ¿Qué es? Es como una olla con agua caliente ahí. En vez de comer caliente. Yo en Peñanduva ya sabes cómo poner. Se ha caído huevo mi compa. Sí, huevo. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos ahí nomás? Acá regla los huevos. No, ahí no tiene huevos. ¿Ya se cayó uno? Ya se cayó uno. Entonces tiene uno nomás, ya no tiene otro. Tiene huevo. Levantenlo. ¿Le gusta el frago? ¿Y vos qué tenías? Me agarras comiendo. Se cayó huevo mi compa. Se cayó un huevo. Entonces los otros ya vamos a comer. Me invitan a ustedes. Mira. Está bueno acá. Si lo que se quiere venir es Ciudad de México. Porque por ahí huevo. Cinco lamen. Total de mil ciento setenta y cinco. Me hago bien. Si recomienda. Ánimo. Gente, fíjate ya llegamos aquí. Ciudad de México. Pero aquí está masacrando huevo. Y vine a comprar Ciudad de México huevo. Va a ser para mí solo. Voy a correr a todos los chinos de aquí. Si. A su madre. Andy Vega. Jajaja. Jajaja. ¿Qué? ¿Qué onda? Pues andando ahí. Vamos a ir a Tepito huevo. Aquí el morro sabe de Tepito. Pues aquí está ese toro. No. El morro sabe huevo. ¿Qué pasa de Tepito? ¿Me lo puedo llevar esto? Pues tan cuidado. ¿Cómo que? Lo que sí conoce huevo. La verdadera huevo. O sea, pero es que toda la gente es buena y toda la gente es mala. Si. No tiene. O sea, tú puedes tocar algo bueno o tú puedes tocar algo malo. Si. Pero mejor quita aquí huevo. Neta. Pero nada. Eh, eh, eh. A ver, a ver. A ver, véngase. Uy, este es bien largo huevo. Se mecla. Tengo más miedo al chino que a los de Tepito. Oye, fíjate. Vamos a los de Tepito. ¿Cómo lo ves? Pues estamos, vos checamos ahí. ¿Cómo estás? Vamos a ir a la Michelada, gente. Vamos a ir a comprar ropa clon, lo que nos gusta. ¿Sí o no? Ahí te venden de todo. De todo. ¿Aquí se quita Tepito o lejos? Cerquita. Un poco cerca, un poco cerca. Como 15 minutos. Ah, tú vas a manejar y yo no tienes sueño ya. ¿Está bien? Mira. No, espera, iba. No quiere ir. Me está diciendo que le da miedo porque... ¿Por qué te da miedo? La neta. Por único chino ahí, pues. ¿Eh? Único chino. No, hay más chino allá, güey. Sí, hay más chino, güey. Más chino. Nomás que a los chinos los asaltan. Los violan. Lo que es más chino comparo, güey. ¿Así trae? 25, pero qué piojera, güey. Está bien piojo. Vale, pues. Vamos, Tepito, a ver cómo está. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo? Ahí está Danny Flow. Ahí está Danny Flow en el banco, güey. ¡Madre! ¿A poco le dice Danny Flow, güey? Danny Flow es ese, güey. ¿No lo estás viendo? ¿A poco le dice Danny Flow, güey? No, ese no. El de rojo, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le apuntan de azul! ¿A poco le dice Danny Flow? Sí. Ahí está. Ahí es su camioneta. ¿Cuál camioneta es? Es el de ahí copado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A poco le dice Danny Flow? ¿A poco le dice Danny Flow? Sí, 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 sí. Mira, ahí viene. ¡Echo muy parejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Parece un machine Danny Flow, pero no era, güey. ¡A la orden, gente! ¡A la orden, gente! Es lo que te digo, pues... Trabajando el vato, mira. Gente, ¿quieren saber cuánto le mide el chino? Como el celular, más o menos, así, mira. ¿Es que libre de todo eso? ¿Es que libre de todo eso? Así, mira. ¿Es chino Metsa, pues? Ah, ¿a poco sí chino? Ja, 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 ja. ¿Hola? Ahí está pensando. ¿Estás pensando? ¿Y no? ¿Tienes sueño, me pago? No, sí. Pobrecito, ve. ¡Pobrecito! ¡Hasta tarde! Coronavirus. COVID. esto es un tráfico como aquí casi como una hora fue de cinco minutos llega y el lugar nunca me avanzando hoy estamos hablando de chingos que entra ahí para ese centro de tiangui de culiacán no como crees tiene un poquito nervioso como tiene un poquito nervioso para entrar porque está tranquilo policía 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 policías con tenis policía con tenis cuántas veces metí aquí tú yo me voy metiendo aquí a tepito como unas tres veces la neta cuatro y no me gusta está chido así si es que se cuenta que este lugar está como estigmatizado de que es peligroso pero se está tranquilo que en tico peligroso si me camina va a llegar aquí está tranquilo mira ya está matando el gat no me diga eso no me diga eso entonces nosotros íbamos tomamos una michelada una michelada y fuga un azulito ya probaste el azulito ya es una bebida que lleva vodka y es azulito ahorita probamos a ver si está bueno si por el único azulito que ha probado es el de la pastillita chingos no cuena el que te levanta la rama el que te levanta pues ah ese ya lo has probado no cupa no cupa dice el vato no cupa está un fierro fierro paliente está un fierro mira que ande metiendo hijo de su puta madre mira 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 ya está como mando de difunto no puta madre raja la raja raja la raja raja la raja llave como la nieve llave como la nieve chale rago chilanco ya pi si ya sabe faquete la fred vamos muy bien llegamos a pechepito frases cuáles son mi y yo me la sé la verdad ah yo cupa ahí we cupa de vida con mi compa no nomás llévate pita donde va gente a lo que quiero hacer a lo que quiero hacer mi compa cupa caro cupa llevado mira venga ya me dijeron a quien te pita manda el carro con nubes no no yo no lo que yo no lo que pasa que dice que chile usted nace en el cupa y me pero después hace otro lo mejor con calma con tiempo que chile que chile dale pues que te quiero explicar porque yo cupa ahí porque mi amigo cupa caro si me olvido el horario y por eso cupa y me ahorita deja caro y a ratito voy a ir con ellos voy a volver a regresar con ellos voy a volver a regresar con ellos voy a volver a regresar con ellos voy a comer con mi amigo chino comida china también comida china hay que aprovechar a ver cuando llegue a Culeján ya no puede comer nada mi hijo me puede que aprovechar y mi papá anda y sentí más anda malito anda malito o no quise como sentí más porque no quise llegar a China yo creo y y pues aquí le pruebe que ya estoy ahí con ellos la gente me cae bien más chino para collazo soy un camarada más chino próximamente voy a hacer un video con ellos que opinan ustedes que chile ríe 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 otro la comida china pero esa comida china más más buena más empeciana mira así va a comer ahora eso sí se ve rico bien rico bien rico va chino con poquita soya arriba limón guacamaya y la comasilla 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 como huele huele bien ese menú ahí sale toda hora pasito pasito hay pañón 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 así va pirulnesa es pirulnesa esa está muy grande no, no está grande ahorita está bien buena ahorita esperemos de eso con las cosas bien ¿vera chino? ¿es mi favorito? el menú ¿te quieres una? no yo ahorita quiero una ¿qué es eso? primero si comas diferente de comida te regalas una mantín ve como pone mantín 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 así para que no suces loco y ahorita cuando llegue la comida para presentar cómo lo comen ok aquí en Ciudad de México en Culiacán no hay no hay comida como aquí en Culiacán se llama se llama ahí 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 si no publicidad gratis no me paga ningún peso pero si está buena la comida la comida ánimo yo te vayas esperando la comida todos los sanzan lo que pone es un plato cuando ahorita cuando la comida le dan un plato ahí está aquí en la leche esta 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 un cucharad una cucharada si un cucharad ok un cucharad de esta aquí mismo si lo mismo aquí mismo si aquí mismo una de esta si ok esperate por la cuchara jajaja jajaja espera y un cucharad de esta esta dos más chiquita otra cuchara y una cuchara de esas manjurje ve, ve, ve una de esas también mira todo bien aquí voy a enseñar ahora te gusta salsa mira a mi gusta un poquito de este mira ese como se llama ajo ajo joli y una de estas un poquito de soya ya vámonos y este que es es aceite ahorita va a poner y no como está mira yo te enseña ahorita esperando la agua caliente y no con la híjole puro palillo no vas a usar tú ve una cuchara con agua caliente le eche esa carne para adentro coce como tres segundos tres segundos tres segundos pero tú vas por tu soya no vas por tu soya para comer porque el último día mañana se va tengo tres días sin comer ya tengo tres días sin comer ya tres días sin comer abuelo que hay que comer donde donde no 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 santi 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 quiere comer más chiquito santi se leen sin miedo santi bien trabón si la joyetera y joyetera mira ya está caliente ya ve ponle mira ya está caliente y eso es para adentro fuerte yo lo voy a enseñar primero a usted para que para que prende mira primero pone aquí adentro si ya 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 No, 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 no. un poco es delicioso mas bien mas en el maquillaje mas en el maquillaje es muy rico mas en el maquillaje y el maquillaje vamos a ver a dos otra vez a dos pero yo necesito una vez que comien tu te lo que no? tu te lo que no? y 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 se va pronto y un poquito triste porque se va pero hay también tiene una buena noticia para ustedes de pronto te lo cuento hay más cosas más chino que mi papá pronto sabrá si no quiere mi papá se va deja su comentario aquí ahora si una abraza o no? si pues tiene que abrazarlo ni modo que no lo abraza chino ahora abraza ap jajaja asi lo va papá me sale triste la verdad pero triste es que ya tenía dos meses conviviendo todos los días con él, ya se va el viejo hey hoy onda? pero gracias mi compa aquí en el aeropuerto no sé cómo se llama pero segurito gracias me he hecho la mano para que no ocupe fila como el VIP gracias compa y aquí también terminado como dice aquí finalizar este video si os gusta este video déjenme su like y comentario aquí estamos la hora ánimo